No hay gente hermano, pero excelente todo bien Muchachos gracias, que onda bro tu te desapareciste Yo pensé que iban a transmitir hoy, yo estaba esperando Ay, espada, espada, espada esta Un poco del parque placentero, esos güeyes, hay una base Bueno, esa gracia dura, este es rico, papá, nadie lo hace, ni Beethoven, era fíjate ¿Me meto? Oh, yo no sabía que... Si hermanito Te voy a reportar, te voy a reportar En el corazón, papá Me regalas el pase Eh, no, ¿cómo estás, Bulma? ¿Qué tal? ¿Qué pedo? No hago nada En el corazón Y me la sentí Vamos ver Cierre 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 Este es el canal Yo lo estoy viendo Cierre 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Ve esta partida! ¡No te vayas! ¡Uh, papá! ¡Ah! 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 ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Magistral! ¡Magistral! ¡No me puede matar! ¡Victoria! ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Victoria! ¡No! ¡No! ¡Qué tirrrr! ¡Mi partida, güey! ¡Alón, güey!